Hello, hello, children, how are you? I'm very fine, and you? Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues espero que tu respuesta haya sido very fine, o mejor aún, excellent. Recuerden que todos los días tenemos que estar excellent, con muchas ganas de aprender, ¿sale, vale? Muy bien, chicos, pues el día de hoy, primero que nada les voy a dar la bienvenida. Welcome to the English Class. Bienvenido a tu clase de inglés, ¿sale? Vamos a comenzar nuestra clase haciendo un repaso de lo que hemos visto en estas semanas, ¿sale, vale? Muy bien, quiero que todos nos vayamos a nuestra página 17 de nuestro libro de inglés, ¿muy bien? Todos, todos en esa página. Ya que hayamos encontrado la página, chicos, quiero que observen muy bien su página y vean qué observamos, qué observamos. Muy bien, se les hace familiar, ¿cierto? Sí, chicos, ¿por qué? Porque, pues, ya habíamos visto estos temas, como les dije, retroalimentación, de lo que hemos visto. Pero, pues, vamos a aumentarlo un poquito más, ¿sale, vale? Muy bien. Vemos primero que nada hasta arriba una carita como la que ya habíamos visto en nuestro cuadernito, si se acuerdan. Muy bien, entonces, si ya lo vimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Todos van a decir, ya sé, le tengo que buscar Eyes, Nose Mode. Y si es así, estás en lo correcto, es de Correct, ¿sale? Pero ya no lo voy a dibujar, ahora quiero que lo ubiques a medida de recortes, ¿sale, vale? Todos debemos de tener nuestra revistita donde podemos, este, buscar nuestros recortes, ¿sale? Todos tenemos algo como esto, ¿sale? Muy bien, entonces, con ayuda de mamá o papá lo voy a recortar. Pero primero que nada, quiero que busquemos. Vamos a buscar, donde tú encuentres Eyes, le vas a decir a mamá o papá, Eyes, ¿ok? Muy bien, donde haces, cuando tú hayas encontrado tus Eyes, ¿qué vas a hacer? Mamá o papá te va a ayudar a recortarlos, ¿sale, vale? Ya que lo hemos recortado, todos recortamos y ubicamos nuestros Eyes, lo vamos a pegar en donde corresponde, ¿sale, vale? Y ya tengo My Eyes. Y así voy a hacerlo con las partecitas que ya vi. Muy bien. Ok. Así voy mismo, busco Nose. Y ya que la encontré, le digo a mamá o papá que me la recorte y yo la pego en donde va Nose, ¿ok? Y así mismo le hacemos con lo que nos hace falta, que es Mose. ¿Sale, vale? Vamos a decirle a mamá o papá Mose. Y la vamos a recortar. Muy bien. Y ya todos tenemos lo que ya vimos, ¿recuerdan? Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a complementar lo que le hace falta a mi muñequito. Ya tiene Eyes, ya tiene Nose, ya tiene Mose. Ok, entonces, vamos a ponerle Ears, ¿ok? Orejas. Ears. ¿Ok? Repite conmigo si es necesario. Ears. Ok. Ears. Orejas. Vamos a buscar en nuestra revista donde hay Ears. Y vamos a decirle a mamá, papá Ears. Orejas. Y las vamos a recortar, igual las vamos a pegar donde correspondan. Lo puedo ubicar desde aquí, sale a valer muy bien. Ahora sí, ya que terminamos de pegar, lo siguiente será sacarle su Ears. Ok. Su hair, cabello. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo voy a sacar, chicos? Por medio de mi pintura mágica. ¿Sale? Ya le... Si tenemos pintura, lo hacemos con pintura. Si no, vamos a trabajar con lo que llamamos la pintura mágica. Ok. Con una cucharadita de café y tantita agua, la vamos a revolver. Y eso nos va a ayudar a pintar. Ok. Con mi huellita, lo voy a pasar por alrededor y le voy a poner su cabello. ¿Sale? ¿Vale? Recuerda, si eres boy, se lo pongo cortito. Y si eres girl, se lo pintas largo. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Y así ya tengo a mi muñeco terminado. ¿Muy bien? Ok, chicos. Ahora sí, seguimos retroalimentando. Abajo me aparece un pastel. ¿Se acuerdan que habíamos... Nosotros ya habíamos conocido cómo decimos cuántos años tiene? Ok. Pues yo te voy a hacer la pregunta de nuevo. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Y tú me vas a responder. I have... Y la edad que tú tienes. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. I have four years old. Yo tengo cuatro años. ¿Ok? Si tienes tres, vas a decir I have three years old. O si tienes cinco, vas a decir I have five years old. ¿Sale? ¿Vale? Y vamos a anotar el numerito ahí donde nos dice I have y los números, el número de años que tienen. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Ahí también podemos ver... ¿Se acuerdan que... Podemos ver que la regla nos indicaba que era altura. ¿Ok? Y cuando nos indicaba altura, nosotros la íbamos a identificar como my height. ¿Ok? Entonces, donde vemos my height, vamos a anotar nuestra altura. ¿Cuánto medimos? Recordamos que ya tenemos nuestra altura, entonces nada más es anotarla con ayuda de mamá o papá. ¿Sale? ¿Vale? Y también vemos una báscula. ¿Sí se acuerdan que era la báscula? Muy bien. El peso. Y recordamos que el peso lo llamamos como weight. ¿Ok? Entonces voy a decir my weight is... Y lo voy a anotar en la rayita. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Y por último, para sellar cómo somos nosotros y cómo podemos identificarnos con la misma pinturita que pinté mi cabello, lo que voy a hacer es, voy a poner mi huellita ahí en el cuadradito color green. ¿Sale? ¿Vale? La voy a poner y la voy a quitar. ¿Ok? Y así va a identificar mi huella. ¿Muy bien? ¿Ok, chicos? Pues, ya que hayamos terminado nuestra actividad, nos vamos a limpiar nuestro dedito de la pintura. ¿Ok? Y nos vamos a despedir. ¿Ok? Porque con esta actividad terminamos la clase. ¿Sale? ¿Vale? Espero que les haya gustado, hayan puesto mucha atención y hayan aprendido muchísimo. ¿Sale? Entonces yo les veo la siguiente clase. See you the next class. Nos vemos, chicos. Goodbye.